Nos sentimos muy complacidos en el día de hoy y sobre todo acompañados por el alcalde de Santo Domingo Este, el señor Manuel Giménez, gran amigo, que nos ha dado todo un recorrido de varios de los atractivos turísticos de esta zona que serán integrados en la oferta de valor del Cluster Turístico de Santo Domingo. Hoy estamos aquí, parte de la Junta Directiva del Cluster Turístico de Santo Domingo y la verdad, alcalde, queremos darles las gracias a usted y a todo su equipo porque ha sido una experiencia extraordinaria y nos llenamos de mucho orgullo de poder exhibir tanta riqueza cultural y sobre todo natural. Santo Domingo Este, si algo le falta es que se dé a conocer en sus valores, en sus potencialidades históricas, culturales, ecológicas. Es decir, es una ciudad donde prácticamente cabe todo el concepto de orden turístico. Ya sabemos los que se conocen tradicionalmente, el Acuario Nacional, el Faro a Colón, la Ermita del Rosario, pero son apenas las partes de los grandes atractivos que esta ciudad va a comenzar a poner frente a los ojos de los turistas que visiten Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.